JT baby JT for life baby Ooooo Oscar el ruso Y Rita el ninja Y yo no Somos el JT baby JT baby JT baby JT baby baby Ay ya de mar, me va a caer la madre Te agasta la muerte este cabrón Brrr, no Te agasta la muerte Vente de mi vida Siempre te vas y te quedas Eres una traicionera Y yo te quiero ver No Yo no quiero nada de ti Tu corazón ya no va a ser pa' mi No me quedamos Yo tenía un mundo para ti Pero ya no era cosa de dos Yo tengo a otra Y ahora me busca como loca Si no estoy yo nadie te toca No te olvides de mi Recuérdame Oscar el ruso Sé que te gusta pa' ver de ti Tu amiga tiene dos carayas loca Yo quiero verte cerca de mi Y yo sigo besando tu boca Sé que te gusta pa' ver de ti Tu amiga tiene dos carayas loca No quiero verte cerca de mi Y yo sigo besando tu boca Vente de mi vida Sé que te da y te quedas Eres una traicionera Y yo te quiero ver Vente de mi vida Sé que te da y te quedas Eres una traicionera Y yo te quiero ver Voy a soñar lo que tú quieras Pero mañana vente de mi vera Yo no tengo tiempo pa' ti La última vuelta tú lo quieras Vente de mi vera Vente de mi vera Sí, sí Vente de mi vera Te metí pa' la nevera Y yo no creo en tú lo que era Tu tremenda bellaquera Tú me quieres envenenar y mana Tú estás crazy, fácil Esto va así Te muero tu cuerpo Y si me llega cerca tu boca Que es el aliento Yo soy el tío Yo soy el operto Una vez me dejé entre de mi Y me to' dejar que te ríe a otra Vente de que no me iba a mentir Y cuando me metí los días en la loca Una vez me dejé entre de mi Y me to' dejar que te ríe a otra Vente de que no me iba a mentir Y cuando me metí los días en la loca Siempre que nos vemos yo te levo No sé por ahí Que te busques tu gato nuevo Pero que te piense Yo no quiero nada contigo Solamente te invito una cena Para ser amigo Vente de mi vera Sin que te vas y te quedas Tú eres una traicionera Y yo te quiero ver Vente de mi vera Vente de mi vera Y te quedas Yo eres una traicionera Y yo te quiero ver Vente de mi vera Cándalas como el de Kelani Como en la mente Puse y Tsunami Mujer en el party Blin, 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 blin Bingo, mami Vente de mi vera 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 Que si tu no estabas a viajota Cuando te tengo cerca de mi Llegan tus amigas Y eso te choca Que si tu no estabas a viajota Cuando te tengo cerca de mi Llegan tus amigas Y eso te choca Vente de mi vera Sin que te vas y te quedas Tú eres una traicionera Y yo te quiero ver Nooo Vente de mi vera Vente de mi vera Vente de mi vera Vente de mi vera Samuel G Samuelillo vaibita están limpios Dímalo Manolo J...Jg favored Vecos en baby ¡No, no, no! Jairo QuERPOJA La fucking panda cabrone